Mayra Jochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes. Me acompaña Iván Toro, abogado del Observatorio y fiscal removido. Me referiré a la situación de la fiscalía en Venezuela. Una serie de políticas implementadas por el Estado han socavado severamente la independencia de la fiscalía, entre las cuales destacan la progresiva destrucción de la carrera fiscal y el consiguiente carácter provisorio de todos los fiscales. No solamente se ha suspendido desde hace más de tres años la realización de concursos públicos, sino que los cargos de fiscales se convirtieron por decreto a partir del año 2018, en cargos de libre nombramiento y remoción por parte del fiscal general. A lo anterior debe añadirse que por vía de la ley orgánica del Ministerio Público, el fiscal general tiene una jerarquía que le permite limitar la actuación autónoma de los fiscales, los cuales pueden ser removidos o sancionados por no acatar instrucciones superiores. La transgresión de reglas constitucionales en la elección del fiscal general, eliminando la exigencia de que sea una mayoría calificada de la Asamblea Nacional, quien designa al fiscal y permitiendo la reelección del mismo. Esta transgresión se ve agravada en el año 2017, cuando el fiscal general es designado no por la Asamblea Nacional, como prescribe la ley, sino por un órgano inconstitucional, la Asamblea Nacional Constituyente, a través de procedimientos distintos a los establecidos en la Constitución. Despidos masivos de fiscales por razones políticas, tras su designación por la Asamblea Nacional Constituyente, el fiscal general Tarek William Saab destituyó sin debido proceso al menos a 450 fiscales del Ministerio Público que manifestaron su desacuerdo con las actuaciones del gobierno y específicamente con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Estos cargos fueron ocupados por personas que no cumplían los requisitos ni poseían las credenciales necesarias. En agosto de 2018, nueve fiscales del Ministerio Público que fueron despedidos introdujeron petición ante la CIDH que cursa con el número P174418. Fiscales que denuncian corrupción y violaciones de derechos humanos son perseguidos y encarcelados, como es el caso del fiscal Luis Sánchez Rangel, quien llevaba la investigación contra altos funcionarios de Nicolás Maduro, involucrados en casos de gran corrupción con la empresa Odebrecht. La falta de autonomía e independencia de los fiscales impactan negativamente en la protección de derechos humanos. No hay investigaciones prontas, efectivas ni transparentes. La unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales, especializada en esclarecer hechos punibles donde participan agentes del Estado, fue eliminada tan pronto la actual fiscal general asumió el cargo. No hay respuesta ante las violaciones de derechos humanos. Hasta la fecha, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes ha introducido 28 denuncias, de las cuales no se ha obtenido ninguna respuesta aún, cuando el Observatorio ha solicitado reiteradamente información sobre las mismas. Estas denuncias incluyen a las más de 22 víctimas que recibieron disparos a los ojos y perdieron la vista a consecuencia de la represión brutal de las protestas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, víctimas que aún no reciben justicia ni reparación. Casos de fallecidos y heridos por fuerzas del Estado durante las protestas no han sido investigados. La situación del Ministerio Público es tan preocupante en lo que respecta a su independencia, que hemos constatado en hechos tan graves como asesinatos y agresiones cometidos por fuerzas estatales, que hubo solapamiento de los cargos de abogado y fiscal. Tal es el caso del juicio que se llevó a cabo a policías implicados en el asesinato de Wilderman Paredes, en el contexto de una cola para surtir gasolina, y en el que fuimos representantes de las víctimas. Durante el proceso penal que se siguió a los policías, uno de los defensores privados de los policías acusados ostentaba al mismo tiempo el cargo de fiscal, comprometiendo la imparcialidad y promoviendo una cultura de la impunidad. Cabe mencionar que los policías involucrados fueron plenamente liberados el pasado 6 de octubre y solo uno de ellos fue condenado. En un país cuyos poderes han sido cooptados por un grupo político, el rescate de la autonomía e independencia del Ministerio Público, quizás sea la única vía de cara a un proceso de justicia transicional para procurar la verdad, la justicia y la reparación en Venezuela. Muchas gracias.